Wey, ¿te enteraste? Van a meter desastres naturales al juego ¿Pa' qué? Hacer conciencia y volver al juego más realista Pero ya es suficiente realista Aquí no tienes gente que te quiera Igual que en la vida real Los poderes no te abandonan Sí, como sea Estar a poder ver un desastre natural Ya hicimos todo en este mundo Wey, no me voy a mirar un tornado Ala, qué genial Yo me estaba aburriendo del juego ¡Que viene la casa! No más, y me tardo un chorro en hacerla La sacaste de un tutorial ¡Ah, Dios ayuda, que me pille el tornado! ¡Hola, ves! Oye, la casa Y obra maestra Lo perdimos todo Lo vamos a recuperar, wey, mira Ahora hay que hacer una casa bajo tierra Para estar a salvo Ah, después de una semana de bici Y no dormir Ya más o menos estamos igual Hice que a mi lado técnico Mira, hice varias granjas bien, bro ¿De dónde sacaste los materiales? Tu cofre ¿Qué? Mira, está lloviendo ¿Y si la quitamos? No, el hueso está... ¡Uy, espera, que se está inundando la casa! ¡Me estás jodiendo! ¡Mi granja tiene un buen de redstone! ¡Quita la lluvia! Pero eso es hacer tramp ¡Me vale madres! ¡No, por favor! ¡Vete a decirlos! Oye, déjame en paz La tercera es la vencida Hagamos una casa más Y recemos que no venga otro tornado Pues poco a poco Creo que nos estamos recuperando ¡Sí, nos está yendo mejor! Vamos a la mina un rato, ¿no? Simón solo deja vacío mi inventario ¡Ya está! Güey, acabas de iniciar Un jodido incendio forestal Oh, interesante ¿Y si mejor jugamos terraria? Sí